Y vamos ya con el pronóstico del tiempo para ver si hay cambios en las próximas horas. Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Pues vamos a tener cambios y como ven detrás de mí en el mapa de superficie, las dos responsables las encontramos al norte y al sur peninsular. Por un lado, en el sur es una borrasca directamente que ya va a entrar de cara a la tarde en puntos de Andalucía con nubes medias altas. Ya está aportando algo de nubosidad en las Islas Canarias con algunos chubascos desde la jornada de ayer. Y por otra y otra borrasca en puntos del norte. Esa borrasca tan solo nos envía frentes y es el encargado de dejar precipitaciones también a partir de la noche en puntos del oeste de Galicia. Va a ir barriéndonos hacia el este. Aquí le tienen este frente frío. La jornada para hoy de momento se presenta durante la mañana y primeras horas de la tarde soleada en muchos puntos del país. Tan solo a estas horas tenemos que destacar bancos de niebla en la mitad norte y oeste peninsular, pero ya les digo los cielos van a empezar a cubrirse. Tendremos unas temperaturas que van a quedarse muy parecidas a las de ayer, en torno a los 16-17 grados en el área del Mediterráneo, a los 13-15 en el extremo norte peninsular. Llegaremos de nuevo a los 14 en puntos del interior, mientras que en las Islas Canarias, pese a esas nubes y esos chubascos por lo general de carácter débil, seguirán estando por encima de los 20. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!